bienvenidos a respuestas en la biblia llegamos a la pregunta noventa y tres que dice el pecado de eva fue sexual o dicho de otra manera pues eva y satanás tuvieron relaciones sexuales ese sería el pecado y de ahí derivan más preguntas y más situaciones que ahorita vamos a examinarlas pero bueno pues esta de entrada evidentemente ya nada más de plantearla es una pregunta fuerte una pregunta que genera por sí misma por sí misma controversia no o sea como que es una idea que a lo mejor muchos no se les habría ocurrido pensar sin embargo más de los que pensemos y consideramos consideran creen que esto fue así no en qué consiste esta idea de la que me refiero bueno existe para algunos la idea que el pecado original o el pecado que cometió eva en el edén no fue que comió del fruto prohibido sino más bien que tuvo relaciones sexuales con la serpiente es decir con satanás que bueno pues en este caso al presentarse ahí pues no tenía la forma como como la serpiente que hoy conocemos y pues el resultado de esa relación fue caen que es una una pregunta que surge también aunado a este tema bueno si el pecado de eva fue sexual y si caen fue el hijo de satanás porque aquellos que creen en esta doctrina se le llama también la semilla de la serpiente la doctrina de la semilla de la serpiente o la doctrina de los ceneos los ceneos es el término que se les daría a los descendientes de caín ok bueno pues como ya les dije pues esto suena fuerte suena controversial y pues esta doctrina de la semilla de la serpiente o de que caen es un hijo de satanás pues enmarca la historia humana como un conflicto entre dos razas en el que los descendientes de adán pues finalmente triunfarán sobre los descendientes pues de la serpiente entonces aquí de los puntos delicados de esto porque tiene mucho más fondo del que simplemente lo creo no lo creo a que conlleva esto es que prácticamente estás dividiendo el mundo en dos no así como que los que descienden de la serpiente los que descienden de de adán y eva y pues así tal cual no blanco o negro y no hay más entonces esta doctrina pues ha suscitado diferentes movimientos doctrinales pero también lamentablemente ha llevado a ciertos movimientos sociales que han terminado pues en persecuciones y en muertes de algunos basado en esta idea entonces por eso creo que es bastante delicado vamos ahora a ver dónde se basa no esta idea cuál es el fundamento bíblico que que se le da a esta idea a esta doctrina y para ello vamos al primer libro de juan a la primera carta de juan primera carta de juan capítulo 3 vamos a leer del verso 8 al verso 13 entonces bueno pues ahorita vamos a examinar si esto pudiera haber sido así o no antes de precipitarnos a decir sí o decir no vamos a ver de cierta manera los pasajes no los pasajes bíblicos que pudieran fundamentar no esta idea dice en primer juan 3 de a partir del verso 8 dice que el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de dios para deshacer las obras del diablo todo aquel que es nacido de dios no practica el pecado porque la simiente de dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de dios en esto se manifiestan los hijos de dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de dios porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros no como caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas hermanos míos no os extrañéis si el mundo os aborrece ok bueno pues este es uno de los pasajes no es el único ya llegaremos a ver otro no enfocado pues en esta en esta idea ya previa para enseñar decía yo que caín fue hijo de satanás no y bueno pues cómo pudo ser caín hijo de satanás pues evidentemente tuvo que ser por medio de la unión con eva considerando entonces que el pecado de eva fue pues realmente el tener contacto sexual con satanás pero si observamos el contexto y por eso una regla de interpretación de la torá que incluso estableció el rabino gilel que fue el maestro de gamaliel y el maestro de pablo y podemos observar esto no nada más en este pasaje sino en muchos otros pasajes dice que una de las siete reglas de interpretación de la torá de gilel dice que es el contexto o sea básicamente te dice el contexto es el que dictamina la interpretación de muchos pasajes entonces observamos el contexto de lo que está hablando yohanan aquí está hablando principalmente de aquellos que viven practicando el pecado no entonces la idea es que el que practica el pecado es del diablo porque el diablo es quien pues obviamente incita a pecar y el mismo es pecador entonces porque se menciona caín simplemente como un ejemplo justamente de este tipo de vida por eso hay en la carta de juan ahorita lo que leímos dice que el que practica el pecado es del diablo entonces bueno pues caín pues evidentemente estaba practicando el pecado pero no sería el único bueno pues habría infinidad de ejemplos en la biblia de quienes han practicado el pecado y no por eso los hace hijos biológicos llamémoslo así de satanás si entonces creo que si yohanan usa como testimonio y como ejemplo a caín es justamente por la relevancia de la historia porque bueno pues es como de las más importantes y de las primeras las que seguramente todos en algún momento conocerían y sabrían no porque pues si mencionara ahí al vecino o al primo johanan diría bueno pues ahorita nos quedaremos bueno y pues si quién eran esas personas no pero quién no sabe quién es caín entonces lo pone como un testimonio como un ejemplo justamente de que el que practica el pecado es del diablo no y el que vive en el pecado pues también es del diablo si pero yo considero que definitivamente yohanan no está enseñando una doctrina de que oigan lo que les quiero mostrar es caín es el hijo del diablo o sea caín biológicamente es el hijo de satanás o es un descendiente biológico o fue un descendiente biológico de satanás por ejemplo yeshua llamó literalmente a pedro satanás son en mateo 16 23 se los voy a leer mateo 16 23 dice así pero él volviéndose dijo a pedro quítate de delante de mí satanás ok así le dijo a pedro quítate de delante de mí satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de dios sino en la de los hombres entonces no por ello es que pedro fuera en ese momento ahí diabólico se poseyó o que fuera el diablo mismo en persona porque bueno pues le está diciendo este aléjate de mí satanás pues bueno pues si lo tomamos literal pues entonces pedro sería satanás y eso es inconcebible o sea obviamente porque ahí mismo lo dice yeshua y en ese contexto dice al no poner la mirada o no poner la pues si la vista no en las cosas de dios sino en la de los hombres que él está tratando de decir pues tú te estás alineando al plan o a la forma de pensar de satanás pero no es que sea satanás también dice que cuando judas tomó este bocado entró satanás en él entonces bueno pues tampoco es que en ese momento se convirtió en satanás mismo no por supuesto sino que finalmente satanás tomó como que ese control no de la voluntad hasta cierto punto que le cedió el mismo judas si otro pasaje que frecuentemente se usa para para esta doctrina para esta idea de que caín es el hijo de satanás de forma literal y biológica es otra parábola una parábola que usa yeshua ahí en mateo 13 vamos a leerlo mateo 13 del 13 al 42 del 36 al 42 mateo 13 del 36 al 42 dice entonces aquí entonces despedida la gente entró yeshua en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo respondiendo él les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo el enemigo que sembró es el diablo que la sembró es el diablo la ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles de manera que como se arranca la cizaña y se quemen el fuego así será el fin de este siglo enviar el hijo del hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes de dientes ok entonces bueno pues si ya tuviéramos la idea preconcebida de que sí 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 pues este caín es el hijo de satanás y el pecado de eva fue pues justamente es las relaciones sexuales con satanás pues bueno no nos podría sonar muy lógico por supuesto una vez más este pasaje como el anterior pero una vez más el contexto lo es todo y nos muestra que a los hijos del maligno como aquellos que sirven de tropiezo y que hacen iniquidad entonces pues es una simplemente es una mención o es una forma de hacer referencia no aquellos que se alinean a la voluntad de satanás que sirven no a los a los designios y a la voluntad de satanás los cuales van a ser juzgados no y no van a ser juzgados pues porque traigan una genética pues llamémosle así este diabólica no tal cual tendría que ser entonces qué sucede bueno pues en las parábolas o en los midrashim es muy común el uso de las pues de las metáforas no de un lenguaje hasta cierto punto este alegórico no para poder simplemente entender un principio que está escondido detrás de una historia y no propiamente una doctrina lo que está aquí estableciendo Yeshua el mismo por ejemplo en otros pasajes lo hemos leído seguramente Johanan Juan el Bautista en este caso cuando dice que iban los fariseos y los saduceos les decía generación de víboras quién les enseñó a huir de la ira venidera no entonces pues una vez más poco probable no que Juan estuviera considerando de forma literal a estas personas que acudían al a la tevilá el que eran descendientes directos o por la misma línea de satanás no sino más bien pues era una forma de hablar no de el corazón de las intenciones de la perversidad de ellos no también Yeshua les dijo ustedes son hijos de vuestro padre el diablo entonces bueno pues sí ahí sí no puedo decir lo podemos tomar de una forma totalmente literal pues sí será que Yeshua se refería a ellos de manera literal como los hijos de satanás me parece que más bien estaba enfocado en eso no en las referencias a sus obras injustas a sus intenciones perversas a su hipocresía a sus mentiras no entonces pues yo creo que satanás es la figura de esa maldad la figura misma de la maldad de la perversidad del engaño de la mentira de las tinieblas de todas estas connotaciones negativas entonces pues lo está usando de una forma metafórica para dejar muy claro no las intenciones el corazón que tenían estas personas la manera en la que obraban este como obró como ha obrado satanás históricamente si ahora vamos al relato bíblico de este suceso porque pues finalmente no podríamos irnos sin realmente leer lo que dice la escritura entonces vamos al libro de génesis vamos a leer en el capítulo 3 del verso 1 al 7 y luego nos saltamos al verso 15 génesis 3 del 1 al 7 acompáñame con tu biblia ahí a génesis 3 del 1 al 7 dice pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo por el del campo que el eterno dios había hecho la cual dijo a la mujer con que dios nos os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto no podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dios sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y luego si nos saltamos al verso 15 dice y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya dios le dice a satanás esta tarea en la cabeza y tú le dirás en el calcañar entonces bueno muchos de los que han propagado pues esta doctrina de la semilla de la serpiente que no son pocos créanme que ha sido un movimiento fuerte en diferentes etapas desde hace muchos siglos consideran que estos árboles del jardín y estos frutos no eran reales era una metáfora una vez más como de dos decisiones pero que no era un árbol como tal que no había árboles como tal sólo era pues una idea de la obediencia y la desobediencia pero aquí justamente y hemos estado hablando de metáforas y alegorías pues aquí suena más complicado considerar esto de forma metafórica porque no hay como un indicio o una razón como para pensar que ese árbol no era un árbol si estamos hablando de un jardín del huerto de aspectos de la naturaleza era de lo que se iban a alimentar desde el inicio dios le dijo a adán pues que habría de cultivar o de trabajar ahí en el huerto del edén entonces ahora pensar que de pronto los árboles no eran no eran árboles este y que entonces el pecado no fue comer de ningún fruto sino fue la relación sexual pues suena bastante forzado para mí es más si nos vamos más atrás si nos vamos a génesis 2 9 vamos a ver justamente esta referencia dice y el eterno dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal entonces pues aquí no hay razón para pensar que esto no es real que esto no existía si dice que era delicioso a la vista entonces pues si los árboles sólo una cuestión filosófica pues era difícil considerar entonces pues que esto era delicioso a la vista ahora es cierto los ángeles caídos pudieron fecundar a las hijos a las hijas de los hombres de acuerdo al relato de génesis 6 ahí si no lo podemos negar si pero bueno pues no se relaciona que hayan tomado alguna forma animalesca o de otra criatura como en el caso de que aquí dice que satanás o bueno más bien la serpiente no este pues pudiera haber tenido hay un contacto sexual con eva no en el caso de de los famosos llamados estos nefilim que surgen justamente de estos ángeles caídos con las hijas de los hombres bueno lo que se entiende es que tomaron formas pues humanas no se manifestaron de una forma llamémosle humanoide o como más humanos justamente para poder procrear justamente pues para poder establecer pues este vínculo esta unión física entre estos ángeles y las mujeres no entonces satanás pudo haber tomado la forma de una serpiente como haya sido las serpientes en ese momento o bien pudo haber poseído digamos lo tal cual el cuerpo de esta serpiente pero si pues parece más complicado que hubiese tenido que persuadir a eva como para tener relaciones sexuales además pues evidentemente sin su consentimiento no entonces entonces bueno ahorita vamos a seguir examinando más el pasaje de la escritura más que especulaciones entonces pues porque les pongo aquí no el comer del fruto fue el objeto del pecado fíjense vamos a leerlo aquí y otro detalle a considerar en esta doctrina de la semilla de la serpiente es que si el pecado de eva hubiese sido de índole sexual con satanás adán no hubiese cargado con la culpa o sea si el pecado de eva con satanás fue sexual y se disfraza como que la fruta es ahí como que la forma eufemística o para no decirlo directamente pues entonces no se entendería que dios le pida cuentas a adán porque eso es lo que va dios a preguntarle y a pedirle cuentas a adán fíjense en génesis 3 11 dijo le preguntó dios adán has comido del árbol que yo te mandé que no comieses o sea ahí está de manera muy clara que las cuentas que le pide dios a adán no son sobre ningún pecado de índole sexual de eva ni de él con ella de ninguna forma no sino la cuestión el cuestionamiento directo de dios es sobre lo que precisamente les prohibió que fue no coman de este árbol entonces la pregunta es comiste del árbol que yo te mandé que no comieses o sea es repetitivo por eso es que pues suena mucho más forzado creer que hubo otra cosa que no fuera comer el fruto relacionado con este pecado no y fíjense la respuesta de adán también va enfocado en eso adán respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí o sea no dijo esta mujer se fue de loca y ya me engañó y ya se fue y ya cometió otra cosa no bueno ahora fíjense incluso la justificante de la mujer en este caso de eva sigue siendo sobre la idea de que al caer en el engaño ella comió si vamos ahí a génesis 3 11 en el verso 13 génesis 3 del 11 al 13 bueno del 12 al 13 génesis 3 12 y 13 dice así en el verso 13 entonces el eterno dios dijo a la mujer que es lo que has hecho y dijo la mujer la serpiente me engañó y dice y comí no o sea no dijo así como que oye pues no hice tal o tal sino una vez más o sea el enfoque de las dos preguntas y de las dos respuestas están enfocados en el mismo aspecto y sobre el mismo punto no el pecado fue comer del fruto prohibido si hubiese incluso habido un acto sexual difícilmente eva no lo hubiese comentado no o sea me parece que esto no hubiera pasado como desapercibido y además de todo pues les decía dios no hubiera condenado a adán porque bueno pues ahí sí que culpa tuvo o ahí ya sería pensar que también adán cometió alguna relación sexual con Satanás o sea ya es me parece que demasiado no y otro punto interesante de esto es que hubiese sido tomado como adulterio o sea el pecado entonces original no fue comer del fruto sino hubiese sido el adulterio mismo porque adán y eva eran marido y mujer varón y hembra los creó dejará el hombre a su padre y su madre y se reunirá a su mujer o sea la idea es que adán y eva pues iban a tener como digamoslo así un matrimonio en el que habrían de tener pues muchísimos hijos entonces pues si eva hubiese cometido pecado sexual con adán posiblemente al menos basado en el principio de la Torah lo hubieran apedreado porque pues el adultero y la adultera morirán irremediablemente entonces pues adán y eva eran una dejada era un matrimonio y bueno pues este pecado seguramente se hubiese mencionado no a lo mejor en génesis pero si en otros libros o si de otra manera y bueno otro detalle que cuando se habla de las generaciones de noé de noaj se considera que noé venía de un linaje limpio o perfecto dice ahí en génesis 6 es decir que su árbol genealógico no había habido mezclas o contaminaciones genéticas lo cual no hubiera sido posible si eva se hubiese contaminado con satanás porque aquí estábamos hablando pues de un acto sobrenatural llamémoslo así o más allá de la naturaleza propia o sea es decir estaríamos hablando de un ser pues con rasgos espirituales con ciertos rasgos distintos al género humano que se mezcló con una mujer y en el caso de los nefilim el caso de los ángeles caídos lo que dice por ejemplo incluso el libro de Noc es que se despojaron digámoslo así se renunciaron a este aspecto llamémosle de ángeles para poder procrear para poder entonces adquirir un estatus llamémosle terrenal y entonces pues poderse mezclar con las mujeres evidentemente satanás no ha hecho eso no habría de hacer eso y les digo una vez más pues quiere decir que la genética a partir de eva pues se hubiese contaminado ya hubiese tenido esta cuestión entonces ahora aún así aunque eva hubiese tenido relaciones con satanás y de ahí surgió caín porque bueno no podríamos pensar que Abel pero si caín surgió de esa relación pues en los días del diluvio pues ya se hubiesen quedado exterminados él y toda su descendencia entonces pues como sabemos todos los humanos que no subieron en el arca pues desaparecieron o bueno se murieron entonces ahí se hubieran ido todos entonces bueno pues aún aún si hubiera sido el caso bueno pues ya entonces ya pensar que es que después otra vez satanás volvió a aplicar la misma pero ahora con otra mujer bueno pues eso ya pues eso una vez más me parece que este ir más allá ya es como extrapolar el algo que no dice simplemente la escritura y si ya tendríamos que buscarle mucho más porque pues no dice nada de eso la palabra entonces bueno si hay estas referencias en Génesis 6 ok ángeles caídos toman forma humana se mezclan con los hijos de los hombres ahí sí aquí no dice que satanás se haya tomado una forma humana o humanoide más bien dice que era una serpiente entonces lo cual hace más complicado pensar que hubo que hubo esto y pues casi para concluir y para como que dejar un poco más claro esto vamos a Génesis capítulo 4 y vamos a ver lo que dice ahí la escritura ok Génesis capítulo 4 dice así conoció a Dan a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad del eterno he adquirido varón ok conoció a Dan a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad del Señor he adquirido varón entonces cuál es el punto relevante aquí que incluso se recalca esto que dice a Dan dice por voluntad del eterno he adquirido este varón o sea pues nueva no salió del jardín del Edén estando embarazada no es aquí muy claro conoció a Dan a Eva su mujer la cual concibió y dio a luz a Caín no hay más o sea cómo podríamos de alguna otra forma intentar forzar que aunque Yeshua haya dicho generación de víboras aunque bueno también Juan el Bautista dijo generación de víboras aunque Yeshua les haya dicho algún pequeño grupo de fariseos o grupo de personas ahí ustedes son hijos de su padre el diablo entonces pues sería forzarlo demasiado entonces aquí por eso se recalga por voluntad del eterno dijo por voluntad de Satanás pues de ninguna manera entonces les decía sería extraño que si Eva se sabía embarazada de Satanás si sabía que Caín era su hijo pues los hubiese además dejado así como que junto a Abel o sea si tú sabes que tu hijo fuera el hijo del diablo dirías oye pues ahora que jueguen juntos o que estén ahí pues yo creo que híjole que miedo así con de ninguna manera entonces pues para nada yo creo que vamos a un pasaje más para llegar a la conclusión de esto que me parece también que con esto cierra esta información en Hechos capítulo 17 es un pasaje más por el cual yo considero que tampoco de ninguna manera Caín era hijo de Satanás entonces bueno suena muy espectacular la verdad es que de repente si lees estos pasajes de ustedes son hijos de su padre el diablo y el diablo es el que sembró la cizaña y pues con razón estos estaban así tan necios queriendo matar a Yeshua pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo en este caso es una información que me parece relevante sobre este tema que él dice aquí en una de las estas prédicas que da ahí en Grecia dice el dios el dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templos hecho por manos humanas ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas y fíjense lo que dice el 26 y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y sus límites y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho porque el linaje suyo somos siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la dignidad sea semejante a oro o plata o piedra escultura de arte y de imaginación de hombres entonces pues aquí lo dice muy claro de una sangre dice ahí de una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres de que sangre ha hecho Dios el linaje de todos los hombres evidentemente de la de Adán no puede referirse a otras de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra entonces eso fue justamente lo que se le ordenó a Adán y a Eva fructifiquen multiplíquense o sea tengan muchísimo linaje tengan muchísimos hijos porque eso es parte de la misión que habrían de tener entonces aquí pues no se descarta la idea de que hay dos linajes de que hay dos simientes no dice bueno pues de una sangre nacieron unos y de otra sangre nacieron otros ¿no? entonces pues todos los seres humanos somos de la misma sangre venimos de la misma sangre ya sean mossemitas amarillos blancos rojos negros cafés orientales con los ojos rasgados con los ojos redondos o sea flaquitos gorditos como seamos todos venimos de la misma de la misma simiente de la misma sangre entonces pues como podría ser esto posible si estuviera la genética de algunos hombres la simiente de la serpiente ¿no? entonces ¿a qué se refieren todas estas citas que comentábamos de Yeshua de Juan de Juan el Bautista bueno pues muchas personas presentan las mismas características espirituales que Satanás pero no son sus descendientes físicos ahora ¿cuál es el peligro derivado de esta doctrina? porque también hay que mencionarlo porque a veces es fácil tener ideas y luego las empezamos a exponer a una y otra gente y bueno pues ahora con internet pues es mucho más fácil difundir estas ideas bueno les quiero comentar o sea a lo largo de la historia basado en esta doctrina de la se le llama la semilla de la serpiente o el esta doctrina de los ceneos ha habido grupos radicales que ha perseguido y matado a otros por la idea de que son descendientes de Satanás tal cual incluso ha habido momentos de la historia que se ha usado este pasaje para acusar a los judíos de ser descendientes de Caín de ser descendientes de Satanás porque Yeshua les dijo a muchos fariseos o algunos fariseos ustedes son hijos de su padre el diablo entonces pues ya de ahí dijeron ah pues Jesús mismo está diciendo que estos literalmente son los hijos del diablo pues vamos a matar a los hijos del diablo entonces no lo tomemos tan a la ligera a veces empezamos a creer algo y lo empezamos a comentar pero no sabes hasta dónde pueda a qué oídos pueda llegar y qué ideas pueda generar entonces pues ciertas ideas extremistas han propiciado persecuciones o prejuicios raciales porque incluso hay doctrinas que establecen que pues hay unos escogidos y unos unos sí y unos no y pues hazle como quieras y entonces pues si tú me caes gordos y tú ya no nos llevamos bien ah pues resulta que tú eres hijo de satanás tú eres hijo del diablo yo soy hijo de la luz tú eres el hijo de las tinieblas y entonces se empieza a dividir y se empiezan a formar pues evidentemente dos grupos en los que cada uno considera que está en la verdad y entonces les digo esto si tú examines la historia en muchos siglos ha generado discriminación persecución prejuicios raciales o sea grupos como el Ku Klux Klan y otros grupos así de extrema derecha radical de supremacía blanca o de otras razas pues ha tenido este idea de una o de otra manera hay que exterminar a los malos hay que exterminar a los hijos del diablo pues aquí la cuestión es que bueno pues hiciéramos las pruebas de sangre genéticas no hay ningún gel que aparezca como maligno o sea no hay ninguna deformidad así tal cual que digas mira aquí ya vimos la característica que con este gen así chuequito lo que sea estos son los hijos del diablo entonces pues bueno pues por eso hay que tener cuidado a veces hay doctrinas que de la curiosidad pueden saltar en situaciones muy fuertes peligrosas y complicadas y les digo examinen ustedes busquen información de esto y se van a dar cuenta de que personas han pagado con su vida porque hay gente que abrazó esta doctrina de manera tan radical y tan fuerte que se sintió con el derecho de decir bueno pues vamos a vamos a aplastarle la cabeza a Satanás empezando por sus hijos y ahí viene el grave peligro entonces no somos llamados a eso finalmente dice la palabra que Dios quiere que todos vengan a arrepentimiento entonces pues dice todo sin excepción o sea no así como de bueno pues ya los hijos del diablo que esperanza pueden tener no de ninguna manera y aunque esto fuera así aunque esto fuera en el peor de los casos que fuera cierto pues como podríamos saber tú y yo solo porque alguien practica el pecado muchos de nosotros practicamos el pecado muchos años de nuestra vida y bueno pues a lo mejor podríamos decir si pues estábamos como hijos de Satanás sí efectivamente la verdad es que sí pero no quiere decir que biológicamente o de manera literal éramos hijos de Satanás pero si nos comportábamos de esa manera entonces pues cualquier persona tiene la misma posibilidad de arrepentirse y no por una cuestión pues ahora sí que racial genética va a quedar excluido ahí sí me parecería sumamente injusto ¿no? porque qué oportunidad entonces tendría alguien imagínate un niño un joven o alguien no sabes que es que ya ya checamos o ya investigamos o Dios ya me dijo y pues no tú vienes del otro lado tú eres de la otra línea tú vienes de otra descendencia lo siento como que no hay oportunidad para ti ¿quién puede decir eso? ¿quién puede determinar eso? entonces pues mejor procuremos lo que sirve a la edificación procuremos más bien la salvación de todos finalmente libre albedrío pesa más que una cuestión de raza finalmente cada uno decidirá si aceptamos o no aceptamos el regalo que el eterno pues nos ha brindado a todos por medio de su hijo Yeshua que es el perdón de los pecados y como comentaban por aquí ¿no? me parece también muy acertada la cita que está ahí en Deuteronomio capítulo 29 verso 29 vamos a ahí libro de Debarim 29 29 Deuteronomio 29 verso 29 dice así bueno las cosas secretas pertenecen al eterno nuestro Dios al Señor nuestro Dios las cosas secretas pertenecen a Él más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre ¿para qué? para que cumplamos todas las palabras de esta ley o sea en pocas palabras pues no le andes buscando tres pies al gato mejor enfoquémonos en lo que está escrito en lo que sabemos que es verdad en lo que nos corresponde a cada uno de nosotros vivir cada día y bueno pues especulaciones siempre habrá siempre habrá muchas ideas y hipótesis y cosas pero bueno no nos distraigamos demasiado no nos desenfoquemos de lo que Dios quiere que hagamos como dice aquí que es cumplir todas las palabras de esta ley y como comentaron aquí pues ya ahora sí que ya sabremos ya en algún momento seguramente Dios por qué no nos lo revelará nos lo mostrará cuando estemos delante de su presencia yo anhelo porque también la verdad es un anhelo mío como diríamos algún día ver la película completa así sería maravilloso así ver como en una película cómo sucedió todas las cosas todo lo que pues lo que quisiéramos haber sabido así de oye Adán tenía su ombligo o cómo era no sé tantas cuestiones que nos podemos tal vez imaginado pensado preguntado yo espero también tengo esa esperanza y seguramente ustedes también que algún día podremos conocer la historia dice conoceré como fui conocido y bueno pues eso incluyendo la historia de la humanidad así